Hola, buenos días a todos. Hoy estamos en consulta valorando a nuestro paciente José Martínez. José Martínez tiene ya 6 días de haberse hecho una cirugía, un esligástrico por obesidad mórbida. José, coméntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia durante este proceso de la cirugía y de tu tratamiento para la obesidad? Lo que le digo a las personas es que ha sido la mejor experiencia, la mejor decisión que he tomado yo en mis 30 años de vida. Yo era una persona que desde la mañana me levantaba con un dolor de cabeza inexplicable, ya estaba a punto, yo no sé de qué, la depresión. Y esos problemas de salud me tenían agobiado. De verdad que entre el temor y otras cosas, decidí pues emprender el camino hacia la cirugía. Con muchos nervios, pues hace 6 días me hice la cirugía y yo me siento otra persona. De verdad que no hay que tenerle miedo a este procedimiento, es muy seguro. Si me lo permiten, aquí tengo unas pequeñas heridas que no es cosa de risa. Y el manejo ha sido excelente, de verdad que me siento otra persona, me siento viviendo una vida nueva, me siento feliz, me siento diferente. Es una experiencia fuera de lo normal y que Dios bendiga a los médicos porque de verdad que hacen que uno vuelva a florecer, por decirlo de otra manera. ¿Cuántos kilos ha perdido ya en estos 6 días? 6 kilos, 6 kilos, que eso parece que fuera una magia, pero así pasa. Y la comida, excelente, el agua la tolero, tolero las cremitas con proteínas y ha sido excelente. Solo me voy para la casa, para el dolor, con doles fortes. O sea, ustedes, si le tienen miedo al dolor, no crean que esto es una cuestión dolorosa. Ok. Me dan un manejo excelente. José, mira, excelente, me gusta que tu experiencia que nos estás narrando porque la verdad es que lo que comentas, eso es lo que sucede después de esta cirugía. Las personas a veces con mucho temor no toman la decisión y vemos como la obesidad día a día está, es complicando la salud de muchas personas, ¿verdad? Entonces, es un paso pues que a veces no es fácil de tomar, pero ahí están. Estos testimonios como tú pues son que animan a muchas personas a que se decidan a cambiar su vida, su estilo de vida para aún mejor vivir. José, nada, mira, de mí de parte me toca decirte que de aquí vamos a seguir en adelante con nuestros controles para seguir tu progreso en esta cirugía. Y cuenta conmigo en todo lo que se te ofrezca.